... ...presentar a los 12 nuevos agentes de inspección pesquera... ...que tiene el gobierno de Canarias... ...era un compromiso desde el principio de la Isla Tira... ...a ir aumentando la inspección en Canarias... ...en verdad que se ha retrasado más de lo que nos gustaría... ...pero bueno, hemos conseguido que se nombraran sectores prioritarios... ...y hoy podemos decir que podemos presentar a 12 nuevos agentes... ...que significa casi duplicar la plantilla que teníamos... ...no es duplicar, pero casi casi duplicar la plantilla de agentes... ...que teníamos en el gobierno de Canarias... ...los medios con los que cuenta esta comunidad autónoma... ...ahora mismo son 25 agentes, 6 embarcaciones, 15 vehículos... ...y también como ustedes saben, aunque todavía nos falta ponerlo... ...más en práctica y hacer una puesta más en funcionamiento, más real... ...también tenemos equipación de drones para la inspección pesquera... ...el afán en este caso del gobierno de Canarias y comprometidos con ambos sectores... ...y lo quiero decir claro, con ambos sectores, el sector recreativo... ...y el sector profesional, ambos sectores nos pedían y nos han solicitado... ...en diferentes reuniones desde el principio de legislatura... ...que una de las patas que cojeaba en la comunidad autónoma era la inspección... ...y es verdad incluso que en algunas islas, desgraciadamente, no teníamos inspección como tal... ...si es verdad que con los medios de comunicación, dejar claro, la competencia del gobierno de Canarias... ...exclusivamente la tenemos, es verdad, en marisqueo y en acuicultura... ...y después las competencias son en aguas interiores, en aguas exteriores la tiene el Estado... ...pero tal es así que el compromiso de estar en todas las islas, hoy podemos decir que es una realidad... ...desgraciadamente hasta ahora no lo era. ...vamos a intentar seguir aumentando la inspección, creemos que es fundamental en la inspección... ...en aras de conservación, la conservación primero de nuestros fondos marinos en todo su amplio sentido... ...y después del cumplimiento de la norma y de la ley que establecemos. Aparte de los agentes que presentamos hoy y del equipo, tanto humano como material que tenemos en la consejería... ...también es verdad que esta consejería está llegando y ha llegado a acuerdos... ...tanto con autoridades portuarias, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...con policía autonómica y con policía local en el afán de que de alguna manera la inspección... ...en su totalidad, en su conjunto del cumplimiento de la norma sea completa.